Me está esperando México lindo, por eso mismo me voy a ir Soy el mojado, acaudalado, pero en mi tierra quiero morir Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Mi modo de decirles, que tú me traicionabas, por eso una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón En una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a las que los dejó Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, toditos los recuerdos de tu maldito amor Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? Mi modo que reviva, a la que se murió En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior, una boda celebraban En una choza, una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Miró a su padre, que era el novio de la boda En pie descalzo, fue corriendo hacia el altar Mirando al cura, le gritó con sentimiento Oiga señor, esta boda hay que pararla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia, la Tejana Un hembra así, quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si esta hembra se encuentra herida La traición y el contrabando Son dos cosas Incompartidas Con que tú me quieras Con que tú me quieras Con que yo te quiera Es suficiente Es suficiente mi amor Que importa que digan Que importa que inventen Cosas que no son No saben que estamos Curados de envidia Curados de traición Y que nuestro amor Y que nuestro amor Tiene sus cimientos En lo más profundo De nuestro corazón Me río de las cosas Que están inventando Para romper Nuestro amor Sin saber que estamos Llenos 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 de alegría Y lejos del dolor Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Salí mal con mis amigos Porque tú no los querías Pero tú ¿Qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú ¿Qué me has dado? Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi acabaste mi vida Golpeando mi corazón Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro Quiero que gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate Háblate estoy escuchando No me agradezco No es que Pablo No me agradezco Que a Pablo fuera malo ¿Qué me agradezco? Que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó mal La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días